¡Ey, niño! ¡Ey, niño, escúchame! ¿Te gusta la banda? ¡Ey, niño, escúchame! ¡Ey, niño! ¡Ey, niño! Hey niño escúchame Te gusta la banda I like the muscle I'm big for my D.O. So Valentino So glamour glamour King here to party We ride with sub warfare We rollin' thunder We bring our party here Hey niño Hey niño escúchame Te gusta la banda Jumpin' to the middle Jumpin' a make it jiggle Pumpin' a palero Me gusta, gusta Jumpin' to the middle Jumpin' a make it jiggle Pumpin' a palero Me gusta, gusta I like the candy Tagusta, Luciana No es Spaniole We speak Italiana Came here to party We get it under and on We rollin' thunder We bring the buzz along No es Spaniole Niño Niño Uh, me gusta, gusta Hey niño Uh, me gusta, gusta Te gusta la banda �z- puhwei Sans Loves To 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 To